Yo sabía que trababais algo desde el principio. La gente como vosotros no cambia. Tú te quedas muy listo, pero de esta no vas a salir bien. ¡Jacobo! Ha intentado sobrepasarse, compito. Menos mal que pasaba por el pasillo y lo he escuchado todo. ¡Que no me mientas! Luis no tiene la culpa de nada. Venga, Jacobo, será mejor que nos vayamos. ¿Qué pretendías esta vez? ¿No tuvisteis suficiente con la paliza que le disteis cuando era un crío? Es que tú no lo entiendes. Lo entiendo de sobra. Él saca lo peor de mí, tienes que creerme. Es suficiente, ya le has hecho bastante... ¡No te acertes! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es que disfruta provocándome. Luis debería denunciaros porque eres un miserable. Tú y tu amigo. ¡Fuera! Lourdes, Lourdes, por favor. ¡Fuera! Estoy harta de tus mentiras. ¡Fuera de mi hotel ahora mismo! Venga, Jacobo, ya habrá tiempo para explicaciones. Lourdes, Lourdes, tienes que escucharme. ¡Soy tu marido! ¡Soy tu marido! ¡Hazme caso, Lourdes! ¡Lourdes, soy tu marido! No me lo puedo creer. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Lo siento, Lourdes. ¿Por qué? ¿Por abrirme los ojos? Ya, pero siento que haya sido de esta manera. Al menos ya se ha acabado todo. No me puedo creer que haya estado tan engañada con Jacobo. Siempre fue un mentiroso, Lourdes. Y estoy seguro que lo único que le importaba desde el principio era dirigir el imperio de tu padre. Gracias, Luis. Ahora sí toda la verdad. Gracias a ti. Pensaba que el encuentro en la plaza no había surtido ningún efecto. Si no llegase por la confesión de mi hermana, yo no sé cómo habría acabado todo esto. Ya está. No le demos más vueltas. Menos mi labio, todo lo demás está bien. Nunca debí haber dudado de ti. No te culpo, Lourdes. Yo también me he equivocado. Me he casado con un monstruo. No es mal título para una película. Aunque mira el lado positivo, al menos en esta película ya... Ya no estoy solo para desenmascarar, la verdad. La que está sola soy yo ahora misma. Que he vivido todo este tiempo con un desconocido. Lo siento. Escucha, ¿quieres que avise a tu hermana? No, no. Prefiero que no. No sabría cómo explicarle todo esto. Está bien. En ese caso me quedaré aquí contigo todo el tiempo que haga falta.